¿Cómo están amigos de Pernas y Caballos? Usted va a ver un poquito ronco, ¿verdad? Pero aquí ahora sí que ahí nos vemos lo que viene siendo este 7 de julio en los 15 años de Noelia, por allá lo que viene siendo en San Germán de San Fernando, Tamaulipas. Por ahí es a las 4 de la tarde, por ahí, nos vemos en la parroquia de Nuestra Señora de... ahora sí que de Guadalupe, donde por ahí será la misa a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde por ahí será la comida en la casa de la señora Nena Gallardo. Porque están cordialmente invitados. Y en la comida está ahora Club. Ahora sí que el DJ Club sonido por ahí, ahí para que se vayan a divertir. Y en la noche por ahí se ve en Guadalupe a las 9 de la noche, donde por ahí están tocando los traileritos de M, ahora sí con todo el ambiente para poner esta zona en la fiesta. lleno de espinas, que tu destino te lo mandó. Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tuvo. Recuerden, 15 años de Noelia, por ahí han elegido San Germán de San Fernando de Bolívar. Ahí nos vemos grabando con los pelos y caballos y a revolucionar canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!